Muy buenas a todos, Juniorikis, estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vídeo de Hollow Knight, vamos por el episodio número 10 y vamos a ver, vamos a continuar investigando zonas que no hemos visto y zonas que ya hemos visitado así que tenemos un capítulo bastante cargado con mucha exploración y encontrando cosas, zonas nuevas y demás encontramos por ejemplo a la banquera, que la verdad que no la he encontrado hasta ahora y yo creo que la he encontrado bastante tarde sinceramente no sé si la usaré mucho, no es algo que me guste mucho, pero bueno ya sabéis que vamos a explorarlo todo vamos a mirar el último recoveco y espero que os guste, así que nada, Juniorikis, ya sabéis, si os gusta, suscribirse, activar la campanita y nos vemos en el vídeo, ahora sí que sí, os dejo con el vídeo, dentro intro ¿Dónde dijimos que íbamos a ir? Dijimos que por ahí arriba no, que había muchos bichos raros quería ir al ascensor, pero también quería ir aquí ah mira, al diamante quería ir voy al diamantis F por mí aunque bueno, estoy aquí al lado, puedo ir, sí voy a ir al diamante, a ver qué a ver si puedo ir para abajo o algo por aquí, ¿no? sí vale fuimos a al tema este de de subir el IJOM, pero no, resulta que aún no podíamos necesitamos dos partes de mineral pálido puesto amigo solo tú encontrar leña hola, vaya torta me has dado tú amigo tú no me voy a curar porque creo que podemos llegar a un banco antes de morir por lo cual estamos ahí, tenemos que ir para acá ¿por aquí hay algún banco? pues parece que no hay ningún banco pues me va a curar ya que tenemos casi a tope esto F por ti vale hostia, a ver, había aquí una llave que usar, ¿no? no, no se puede usar aquí una llave no sé dónde era, había por ahí una llave que se podía usar hola, bicho bueno, yo quería ir, hemos dicho, a las diamantes y ahí a la izquierda que hay caminos raros no sé si se podría ir por ahí pero por sí, a lo mejor no a lo mejor quién sabe para abajo hola, amiga había una amiga allá arriba vamos a ir moriendo de la torta ya ¿y vosotros? de dos ¿y tú? de dos también vale seguimos por ahí abajo pum 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 aquí estamos no, pero para allá, ¿no? para acá ahí vale, hemos venido a coger este arbolito tan bonito que teníamos aquí vale doble salto es la clave el doble salto es la clave para coger todo esto rápidamente ya está, ¿no? tenemos 640 dijo que volviéramos cuando tuviéramos 700 vale, más caminos por donde ir por aquí creo que había un camino yo no sé si necesitábamos doble salto sí vale, pues vamos a ir por aquí vamos a ver qué hay por aquí sitio nuevo sitio nuevo que explorar núcleo fúngico no hay nada cala pero ¿por qué me ha dado? núcleo fúngico, ¿eh? vamos a ver están poniendo pesados estos, ¿eh? con eso de darme me gusta el ruido que hacen estos guau, guau, guau ¿eh? ¡uy! un pequeñín fuera no he descubierto esto pero ni siquiera sepa qué la verdad ah, vale esto sí esto es lo más interesante wow, podrido tenemos un montón, ¿eh? hola ¿tú qué haces aquí? ¡tivo, cabezazo! oh feo ¿dónde he caído? ¿por qué he caído aquí? tú esto, bicho voy a matar a esto ya que estoy aquí tú esto que no me dispare con esos pedos tuyos que te tiras ahí todo pestosos vale, por aquí para abrir para poder pasar directamente sin tener que pasar por ahí, ahí arriba hay un este uy, ahí arriba hay geo geo dame geo bien, perfecto me deja más cosas no, por aquí ya he pasado por aquí no tío me da una rabia me de estos bichos tan torpes hemos dicho que por aquí es por donde me he tirado, ¿no? o ha sido por abajo o ha sido por más arriba o ha sido por aquí arriba y no había nada por aquí por el camino no con lo cual he pegado la vuelta esa solo para coger el gelo parece bien vamos a ver qué hay por ahí uff es que hay algo, ¿no? parece un cadáver de algo ahí o no no sé toma, toma no no esta bola me está fastidiando eso de rebotar hostias esa me ha dado de galo en toda la cara y me he dado lo de atrás, tío vamos a ver tú, deja de tirarme en mierda ya está muerta me he vuelto al mismo sitio sí, me he vuelto al mismo sitio pero por ahí abajo no he cogido nada qué raro, tío no, vea por aquí un suelo o algo que se mueva ah, por aquí se puede bajar ya decía, yo digo me he ido para otro lado porque tiene que haber algo no pegaré aquí está pequeñazos no por aquí me he colado pero espérate que quiero matar a ese curame a ver, a ver qué hay por aquí más magia ¿dónde está? a ver si no me da esta vez ya nos hemos caído a algún sitio pues ahí arriba no hay nada vale, por estos lados no hay nada como veis me gusta a mí explorar bien y por ahí por donde nos hemos caído pues lo mismo caíamos aquí no yo no recuerdo mal no tío explosiones de esas no tío por fa termazos vale, por ahí podemos subir para arriba para nada curate espías por aquí por donde caíamos sí, por aquí hemos caído pero por el medio no hay ningún nada nada de por ahí no parece que no ya he emocionado digo, algo ya hay no tío pega, pega 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 a los bichos vale de momento estamos encontrando geo más geo y más geo y todo el rato geo que me viene bien la verdad cuando más geo tengamos más cosas podemos comprar pero me gustaría encontrar más cosas aparte de geo eso va este aquí era donde estábamos antes hostia, ¿no ves? algo así como esto me gusta encontrar ¿qué hace esto aquí? es que soy listo, ¿eh? pálido brain qué bien puede traer el predecir una inevitable destrucción ¿qué dices tú? de la destrucción ¿y por qué? no me he caído otra vez quería probar a ver si había algo ahí al fondo pues parece que no podemos hacerle nada al bicho este muy mal eso de encontrar al bicho que no se le puede hacer nada ya me había emocionado digo, ya he encontrado algo interesante ¡te! tiene que caer encima del cabezaseta este por ahí nada tampoco ¿no? nada me estoy desilusionando de esta zona, ¿eh? ¡uh! por fin algo ¡bien! un trozo de máscara ¡guato! no te caigas esto, tampoco te caigas por ahí nido profundo ¿dónde estamos? nido profundo esta zona es nueva el problema de esta zona es que es una zona nueva bueno, eso no es un problema en realidad eso mola ¡uh! ¡uh! muchos bichos muertos por aquí, ¿eh? vale muchos bichos muertos por ahí pero poco que hacer por lo que veo ¡hostia! ¿puedo darle a los cadáveres? con mi habilidad esta no no tiene pinta por aquí puedo ir pero por aquí también puedo ir vale, geo por ahí en medio no se puede ir aquí está ese es el de ese mielo este lugar me da escalofríos aparecen malvadas criaturas de todos lados y los pasajes son un oscuro laberinto si no te has preparado preparado bien te aconsejo que te vayas aunque si te sientes fuerte para bajar ¿querrías comprar mi mapa? claro que sí a eso venía ya 38 solo vale el mapa de aquí no sé si es un buen sitio al que venir pero vamos a venir ¿por qué no, no? ahí parece que hay un bicho bastante suculento nosotros estamos acá y por lo que veo ahí atrás me he dejado un una zona ¿no? ¡Muyas Iván! ¡Viejo! ah no la zona esta se refiere a la que he bajado me hablo okidoki vamos por aquí por ahí arriba también hay un hueco ah vale oye de hueco ¿cómo llevo yo ahí? ¿por aquí se puede llegar? no, no muy mal ¿eh? ahí tengo que poder llegar lo que no sé de momento cómo supongo a lo mejor que damos la vuelta ahora por aquí abajo íbamos desde arriba míralo aquí hay más geo que por cierto lo tampa una cosa ahí muy rara más geo lo tapa todo las cosas estas ¿eh? por cierto mascarilla y guantes acuérdate eh hostia ¿esto qué es? ¿eso qué es? un bicho terrible bicho terrible ¿te puedo pegar? a ver no no le puedo pegar ojo sí que se puede matar de alguna manera pero yo de momento no sé cuál es la manera vale quiero subir por aquí vale ¿me estás diciendo que aquí solo hay geo? para abajo no puedo ir por aquí para arriba vale bichos nuevos zona nueva bichos nuevos eso suele pasar más geo uff en una de estas no sé por qué me va a me da a mí esto no se mueve ¿no? digo a lo mejor se puede romper eso para bajar para abajo por ahí abajo seguro que hay algo míralo hay algo que no hay nada en realidad por lo que veo solo para bajar más abajo aún veas tú cuántas zonas hay por aquí estos bichos no me gustan estos bichos no me gustan he vuelto arriba ¿no? oh he vuelto arriba si no sé si es mejor volver arriba o quedarse abajo esto que se puede para ahí se abre por aquí se ha abierto esto ah vale por aquí para volver para arriba hostia mola quiero ir por abajo esto quiero coger este geo ea bichos de la vez no pasas para allá vale pues hemos cogido eso que era lo único que había por abajo creo hostia casi me da voy a curarme que si no luego no recupero ea pégale a que están necesitados golpes pues esto es un bicho pequeñoso del top como va a necesitar esos dos golpes yo se podía parar ya el ruido ese ¿verdad? por aquí delante no hay nada que mierda tú vale por ahí abajo no hay nada pues por aquí parece que hay nada ¿otra vez? ¿ha salido ese? deja un momento que mira aquí arriba ¿no? ¿no le da algo antes? parece que no seguimos mola a ver hostia casi me he hecho aquí no me he coscado y me he cascado dos veces vale a ver vamos a mirar primero que hay para allá hostia que no me doy cuenta de eso esto no 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 ¿por aquí abajo hay algo? vale parece que no hostia que parecen súper rápido estos para la derecha parece como si hubiese algo pero parece que no al mismo tiempo por ahí para arriba o por aquí para acá hostia es tú aquí he roto algo también pero poca cosa vale no se donde estoy yendo no se si me he dejado un camino alternativo por ahí abajo he vuelto al mismo sitio que estaba o que es esto no se donde estoy tío no 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 madre mía tú ah que para acá no se puede ir entonces o para allá sí o sí joder que asco de bichos estos no voy a mentir un poco de asco esta zona sí que me da eh vale pues lo veo por ahí para arriba no se puede subir todo el rato ahí no tío es que ataco como muy lento para hacer dos ataques ahí hostias tío puedo ir para acá pero para arriba también podía ir ¿no? míralo eh no te emociones atacándome aquí no he roto algo pero no había nada mierda me digo he roto una pared oculta o algo pero no ¿dónde estoy tío? la estación de la reina está justo aquí al lado hostias no me he caído me cago en todo tú me voy a saltar y ya está hostias que suben las paredes hijo de su madre estos oye subidores de paredes estos esto supongo me llegará a una parte donde yo ya he entrado ah pues no madre mía tú que vuelta estoy pegando voy a ver que hay aquí arriba parecen pinches pero no espérate quiero investigar un momento aquí al otro lado a ver que hay porque aquí hay como un edificio pero ya ¿dónde me han llevado ahora tú? si esto parece sendero verde es un bicho esto excepcional cadáver de un vagabundo mulgoso invadido por la infección creo que me van a atacar estos y esto del medio no se puede hacer nada sentellante brillante ¿y este? luz brillante luz pero no parece que haya nada ¿no? ni atacar ni nada no entiendo nada no entiendo nada no sé qué es eso vamos a ir por aquí a ver yo quería investigar lo de abajo pero claro si te ponen aquí esto una guagua agua que supone que estoy en en eso pero al mismo tiempo no estoy en eso bien buen golpe que te has dado vamos a ver voy a poder cruzar sin darme un golpe ahí por ahí puedo ir pero ¿y por ahí arriba qué? no parece ver nada claro no me creo que no haya nada aquí tío pues nada no hay nada ahí parece para abajo supongo que tampoco ahí abajo hay un hueco no tío pero no se rompe pues nada vamos a ver qué hay por aquí a ver si llevamos a la estación de la reina espérate un momento porque yo si bajo de aquí voy a poder subir parece que sí esta parte de aquí me suena vamos a ver le vas a pegar al bicho ese asqueroso ooooh ooooh Vale, yo estoy en los paramos estos Pues voy a ir a la estancia de la reina Que lo tengo ahí al lado Bien, bien, eso está bien Vale, por aquí arriba puedo ir Pero quiero ir primero al banco Por aquí Ah, no, aquí estaba esta Pero a esta puedo hacerle algo Porque creo que no puedo hacerle nada Vaya Ah, amigo Que aquí hay algo, vale He dejado lo Ness Ok, ¿y tú qué dices? Ojalá, no sé comida Vale, vale, vale Eso era lo que había ahí Pues ahora una vez guardado aquí Con el mapa actualizado A ver Mira esto lo que es Nos hemos dejado caminos por ahí abajo Y es de la izquierda que no se ha develado No sé por qué Allí los cadáveres esos que hemos visto No entiendo que había ahí Pero bueno Ya, ya lo veremos A ver Por aquí abajo Hostia, esto no lo he cogido Amigo Pues otra cosa cogida Por ahí arriba Por ahí arriba No creo que haya nada No Al momento Tampoco Vamos a ir por aquí A ver qué hay Que no sé por qué no he ido yo por aquí Por este camino Yo sé que me estoy yendo de un lado a otro Cañón nublado Vale, a los bichos estos los puedo matar de golpe Digo, a lo mejor con eso que tienen así No puedo matarlos Pero sí, sí puedo Oh Qué dolor No me esperaba eso, la verdad Por abajo había un camino, ¿no? Por acá Aquí sale una marca Voy a ir a hacer la marca esta Voy a seguir el camino este Hola ¿Tú quién eres? Hola, amiguito Mi nivel La banquera Estaba a punto de cerrar e irme Hasta que llegaste Podría ofrecerte los servicios de mi banco Si es que te interesa Perder geo es una tragedia Pero puede ocurrir si lo llevas todo encima Mi caja fuerte resulta mucho más segura No han perdido ni un solo geo En mi larga trayectoria como banquera ¿Te gustaría abrir una cuenta? Pues sí ¿Por qué no? ¿Podremos usar el geo Aunque lo tengamos a distancia? ¿O tendremos que venir a cogerlo? Veo que no tienes Ni un pelo de tonto La próxima vez que una espantosa bestia Consiga vencerte Te liberaré a saber que tu geo está A salvo en mi caja fuerte Ahora Hablemos de negocios Depositar Todo Lo quiero depositar todo ¿Lo puedo depositar todo? Depositar Ah no puedo depositar 20 Mi pregunta es Si yo tengo que ir a la tienda Si yo tengo que ir a la tienda Tengo que venir aquí a sacarlo ¿No? Digo yo No sé si me merece la pena Llevar El geo encima Me lo voy a llevar Creo eh El geo Me lo voy a llevar Podría haber una forma De sacarlo todo Una Sin tener que estar Dando así para arriba Lo siento Me llevo los geo Espero no morir Y ya está En algún momento Consigo mucho 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 geo Y veo que no tengo Para usarlo en nada Voy a Ver lo que hago Ha caído ahí como Una perla Esas perlas No se pueden hacer nada Vale Esto entiendo Que si yo le pego Y me voy corriendo No me da ¿No? Vale A eso Lo mato Y me voy corriendo O directamente No lo mato Como así Por ejemplo Esto parece Que es para ir Para arriba Pero aquí Aquí caminas Feo También podría haber dicho Feo Que listo que soy Es que yo no sé Como no os deis cuenta Lo listo que soy Por ahí no puedo pasar Los pinchos llegan Hasta abajo del agua Es que me ha dado Es que soy Listísimo Ah que me ha dado Que me ha dado A través de la pared Y todo Tú Ahí ya Eso sí que no es culpa Mía Que lo sepáis Por cierto ¿Puedo pegarle con esto Al bicho? Si se podía ¿No? A los bichos Monomon 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 Ah tío Me da Es que me da Una rabia Esas cosas Buah Que casi muero Tú Bien Premio Para mí Moribundo Perdió Menos mal Que yo Reserva De eso Si no Y todo Para subir Al mismo sitio ¿Sabes? Pues es que Están en medio Yo no sé Qué hacen Y luego No hay Ningún secreto Por las paredes Luego me dejaré Alguno Que no Tenga Que dejarme Pequeñita Morir Aquí ya tiene Un color Diferente ¿Por qué? Ah no Era porque No estaba cerca Vale Vale Vamos a mirar aquí El de El mapa Mi amigo No mierda La he liado Y tú Pues no mataron Al bicho Uh que casi Me he hecho ¿Esto qué es? ¡No! Por ahí No puedo pasar Vamos Está clarísimo Pues al del mapa No lo vamos A encontrar Aún No Sí Yo quería Hablar con Mis mapas Cornifer Es mi amigo ¿Por qué no me habéis Dejado hablar con él? Pues nada Tirando Para arriba Sendero verde Ahora estamos En sendero verde Vaya Vamos Pasando un dos Al otro Vale Pues lo que veo Aquí al lado Tenemos un banco Pues no A ver Vale Pues ya estamos Ya estamos aquí Ya estamos aquí En el camino este Que he dicho que no he ido Pero este camino Si he ido Tío ¿Por qué no está marcado? Juraría que he ido Por ahí ya Oye ¿Por qué no me sale marcado Este camino Si yo aquí ya he estado? Por aquí había un mapa Que no he cogido ¿O qué? Pues ya me acuerdo Que aquí he estado ¿Por qué no? Por aquí hay una guagua Está mirando para el otro lado Con lo cual Supongo que se enterará Por este lado Aquí está Bien Hostia Que es malo ¿Era malo? ¿O qué ha pasado? No Era bueno ¿Qué es lo que me ha pegado? Pues si me tiro por aquí Voy a caer a donde no quiero ¿No? Joder Otra vez aquí Tío Ah mira Sí que llevo Pues subo por ahí Ese sitio Si te acuerdas De De que se puede ir por ahí Puede ser un buen atajo Vale Estoy yendo por un sitio nuevo Que parecía que ya había ido Pero no No había ido Acantilados Aulladores Esto Estamos yendo por una cantidad de sitios Mira ahí hubo un árbol Que no he estado Que no he estado Voy a subir para acá arriba Si me deja el bicho este Que me ha tenido que pegar No sé por qué Joder esto que alto es Por todos lados La virgen Algunos me van a dejar Por ahí abajo seguro ¿Esto ves? Ser superior Estas palabras son solo para vosotros Estas ya nuevas Malditas Se extienden hasta el infinito No hay nada más allá Los necios que quieran Atravesar este vacío Deberán pagar el precio Y renunciar a las valiosas mentes Que este reino otorga No lo entiendo No me fastidies Ah bueno Aquí hay un Un algo Diario del errante ¿En serio? ¿Esto dónde me lleva ahora? Me salió de ahí No sé por qué Teniendo en cuenta ¿Qué es esto? ¿Laberinto tras laberinto? ¿Tú quién eres? El cadáver De un gran insecto ¿Habrá pasado algo? Sí Parece que ha pasado algo Hace aquí ¿Habrá ahí esto? Se ha restaurado esto, ¿no? Se ha restaurado esto, ¿no? Ah, vale, mira Ok Esto no me lo esperaba Pero bueno ¿Habrá sido buena idea venir aquí o no? ¿Qué está pasando? No sé Ahora mismo no sé lo que acabo de hacer ¿El insecto este ha hecho algo? No, si lo del cadáver de un insecto ya lo sé Pero ¿y esto para qué sirve? Me ha dado No me ha dado nada, ¿no? Solo he activado y no sé para qué A ver en el mapa si sale algo marcado No Esto no sé para qué sirve, la verdad Y ya no puedo hacer nada más Ni idea, gente Ni idea lo que acabo de hacer ahí Yo estaba cogiendo el arbolito El arbolito ya se había quitado, ¿no? Mira, el arbolito se ha quitado Vamos, el arbolito La pregunta es ¿Vuelven a salir todas O solo salen las que no he cogido? Vale, solo salen las que no he cogido O voy por abajo ahora Vale, aquí hay un objeto Ídolo del rey ¿Esto es desierto, tú? Parece que no puedo ir para allá, ¿no? No No sé si luego se podrá Pero ahora mismo no puedo Y estos bichillos me dan un asco El ruido ese que hacen ¿Qué ha pasado, eh? Venías a por mí Y te la has llevado en la carita ¿Tú qué? Otro más Me he chocado yo con él, ¿eh? No él conmigo ¡Hombre! El mapa se está aquí Por aquí, por algún lado ¡Dios! Que a gusto me va a quedar Cuando lo coja Por aquí es por donde he ido antes, ¿no? Que me he metido Para el otro lado Y no había nada Vale, voy a coger estas Ya voy Un segundo Coja estas de aquí también Un mapa Desfrontando a este aire vigorizante Estamos bastante cerca de la frontera con Jalones Y las llanuras desoladas que lo rodean He llegado al límite de donde estoy dispuesto a llegar En esta dirección Aunque ha sido un cambio agradable Desde los estrechos confines de las cavernas He dibujado un pequeño mapa de la zona Es simple y la verdad es que aún Hay que completarlo No saber la extensión real de una región Puede ser bastante frustrante Sí, quiero comprarlo Va, acantilados aviadores Ok Por aquí no voy a ir Aunque debería de ir para investigar Pero necesito coger primero todas las cosas del árbol Que si no luego tengo que estar otra vez activándolo Y todo el roya Como comprenderéis No quiero estar activando otra vez esto Aún así no sé Si me dejaré alguno por ahí Que seguro que sí ¿A dónde? No, por ahí no me voy a meter aún No, ya sé que me vaya de aquí Ah, qué bien ¿Ya lo que os he cogido todo? Bien, perfecto Bien Todos cogiditos Vale, pues ahora podemos ir por ahí arriba Es que llevo Si no llego Pues me busco las mañas y llego ¿Esto se puede romper? No Aquí que estoy Arriba del todo Aquí hay un banco ¿Qué? ¿Qué viene el retroceso del aguijón? Tú ¡Venga, Pancho! ¿Esto qué es? Escuchar Soy Gorb Inclínate Inclínate ante Gorb La gran mente Soy Gorb Asciende, asciende Asciende con Gorb Retar al guerrero onírico ¿Qué? ¿Lo retamos? Pues no No te voy a retar aún Primero quiero ir al banco ¿Dónde está el banco? Ahí adelante Que si muero Por lo menos Me dejen aquí Aunque no sé si Aquí abajo ¿Qué hay? Ahí va ¡No! ¿Por qué hizo nada así De esta manera? Vale A ver Me dejan aquí al lado Un banco Con lo cual Es de suponer Que ese bicho Tiene que ser Fuertillo ¿No? De hecho El banco Si no me equivoco Está aquí debajo Entrar ¿Cómo que entrar? ¿Dónde es esto? Ah mira Aquí esto es el banco Joder Mirad eso tío Nos hemos dejado Una parte por la que ir Ahí la voy a volver ahí ¿Y aquí dónde la lleva? Hola ¿Y tú quién eres? Maestro de laijones Mato ¿Eh? Ah bien hallado Mis sentidos Avisándome Del aura De un bravo guerrero Aproximando a este No fallan Me asombra Que hayas encontrado Mi santuario En la cima del mundo Seguro que has sobrevivido A numerosas pruebas Y superado A incontables enemigos En tu viaje hasta aquí No, no digas nada Yo El maestro de laijones Mato Que aprendió El arte de laijón Del propio gran sabio De los laijones Te acepto como pupilo Comencemos la lección Inmediatamente ¿Quieres aprender El arte de laijón Maestro? Claro Y me va a hacer más fuerte ¿Me va a hacer más fuerte? Hostia Tú Sí Sí que Sí que Sí que me enseña Corte ciclón Has dominado corte ciclón Mantén X Para Concentrar energía Del aguijón Tiene el botón Para Mantienes arriba o abajo Para realizar Vale Tus maneras Son exquisitas Ahora sé Cómo se sintió Mi propio maestro Cuando nos transmitió Sus conocimientos Espero que no creas Que soy demasiado atrevido Si digo que Te considero mi retoño Sí Cuando te veo Realizar mi arte De laijón Siento que ha surgido Una conexión Entre los dos Me honras Más allá De las palabras Pupilo Gracias O sea que Y si lo hago hacia arriba Me han dicho Que puse hacia arriba ¿No? Es lo mismo ¿No? Es lo mismo Escuchar ¿Tienes algo más que decir? Me ha dicho Baja la cabeza Y todo Ante mí Y eso que el pupilo Soy yo Ja Pues me voy Tenemos un ataque nuevo Vale Hemos descansado ¿O no? ¿O no? ¿O no hemos descansado? Porque está muy mal Eso de no descansar Si hemos aprendido Lo de laijón Vale Sinceramente Ese ataque No sé si será muy útil A lo mejor Si estamos rodeados O algo Puede ser útil Pero por lo demás Me voy a ir a ver para acá No tío Me tengo que chocar Con un tontaco De esto ¡No! Ahí va Que me caigo Me cago en todo Que se ha movido la pantalla Y me ha dado un susto Vale Vamos a ir al Este Al soldado Enírico A matarlo Bueno A matarlo O a que nos mate Una de dos Tú Quiero enfrentarme a ti Sí Hace cosas raras ¿Eh? Uy Que ruido Más raro ¿Qué hacemos muchacho? Uy Me ha dado No tío No Ese la podía haber esquivado Va a ser mejor Que le pegue Hombre Un poco pesado Con el ataque ese que tienes Si quieres Colega Bien ¿Qué me vas a dar tú? ¿Me vas a dar fuerza? Soy Corp La gran mente El dolor Asciende Asciende Yo soy Asciende tú Ah ¿Me vas a dar Cosas esas? Vale Ya tenemos 700 Ya podemos ir a ver Que nos da el otro lado ¿Esto qué es? Aquí ya hace gol La gran mente Ya está Ya está muerto Bueno Ya está muerto Ya está liberado Lo hemos liberado De sufrimiento Vale Tenemos que ir hacia atrás A ver esa zona Que no hemos visto Me voy Vale Pues ya estamos aquí En esta zona Que nos hemos dejado Sin mirar Quieto Ahí estamos Dos probosos Por aquí abajo Hay más cosas Y por aquí También hay más cosas Claro Pues no Por aquí no hay nada Entonces este huequecillo Que hay aquí ¿Para qué mierda sirve? Ya está Para que yo pregunte ¿Sirve ese hueco Que había ahí? ¿O para qué? Hostia Que los bichos Estos aparecen de la nada ¿Tú? ¡Salterín! Nos hemos caído Los dos a los pinchillos ¿Vale? Él se ha desaparecido Porque ha muerto Hostia Míralo Aparecen de la nada Estos bichos Sinvergüenzas Hay otro saltarín ahí Venga saltarín ¿Qué? Toma Muerte Me ha tenido que dar cabezudo Cabezudo Hazte con todo Sí Seremos mejor cabezudos Juntos así Venga Hostia He roto la planta esa No sé si quería romperla La verdad Oye ¿Por aquí hay algo? Parece que no ¿No? Un saltarín Tío Oye ¿Cómo están los saltarines Por aquí? ¿No? Eh Aquí es para caer ¿Cómo era esto? Ah Mira El camino este Que he dicho yo Que no sirve para nada Era para atajar Para atajar Luego si volvemos A pasar por aquí Hostia Como mola ¿No? Las mariposas ¡Eh! No te caigas para abajo de esto Que quiero bajar así poco a poco Mola ¿Y esto? ¿Qué hay aquí? Bendición de Johnny De Johnny ¡Johnny! ¿Dónde estás? No me digas Ha muerto ¿Y la bendición de Johnny Esta para qué sirve? ¿Es un amuleto? Bendición de Johnny 4 Bendición de Johnny Las bondades Que transforma Fluidos vitales En sabio azul El portador Tendrá una coraza Más sana Y podrá recibir Más daño Pero no podrá Curarse Concentrando alma Eso no me interesa Yo creo Vale Vamos a ver Dónde nos lleva Este precipicio Supone que nos lleva A la parte del principio ¿No? Míralo Bueno Pues ni tan mal Supone que todo eso Lo hemos investigado Bueno En realidad No sé si lo hemos Investigado todo Pero algo es algo Exacto Estamos al principio Donde empezó el juego Mira Hemos vuelto Hostia Tú Esto ha sido La escena de la antorcha Aquella Buenas Yurikis Hasta aquí el video de hoy Como habéis podido ver Ahí al final Hemos visto Unos personajes O unas casetas Algo que ha aparecido En la ciudad Y que veremos En el próximo capítulo Que es lo que es Yo sé que Muchos de vosotros Blah blah Están liados Yo sé que muchos de vosotros Ya sabréis lo que es Porque algunos Sois fan de este juego Muchos de los que veis Estos videos Sois fan ya del juego Pero otros no lo sabéis Así que lo descubriremos juntos En el próximo capítulo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Y es así Ya sabéis Suscribirse por aquí Y el video anterior De Hollow Knight Por aquí Un saludo a todos Yurikis Y nos vemos en próximos videos O directos Hasta luego Yurikis Yurikis Yurikis